Ok, vamos a aprender un poco de vocabulario con respecto a la mesa del comedor y vamos a utilizar algunas de las expresiones que aprendimos en la unidad anterior. ¿Recuerdas? Para decir que hay cosas. There is y there are para singular y plural. Escucha. There is a dinner table here and there are six chairs. There are five plates on the table and next to each plate there is a knife, there is a fork and there is a napkin. There is also a water glass on top of the knife. Very good. There are also two wine glasses and a bottle of wine. Ok, entonces, veamos de nuevo. A dinner table, the table and the chairs. Y este lo llamé plate. This is a plate. Pero hay otra palabra que en español también podríamos traducir como plato, que es dish. Pero dish no es exactamente esto. Cuando digo dish, me refiero a una preparación. Por ejemplo, a esto. This is a traditional Japanese dish. It's called sushi. Those are noodles. También es un dish. Entonces, dish tiene más que ver con una preparación. Nosotros también le decimos un plato. Mira, ¿cuál es tu plato favorito? What's your favorite dish? But you cannot call it plate cuando se trata de una preparación. El plato es este donde nosotros servimos la comida. Otra cosa interesante tiene que ver con esto. Mira, esta que está acá es un wine glass. Una copa o vaso que está hecho para servir vino. Y este que está acá es a glass of wine. Entonces, wine glass es una copa de tipo vino. Y a glass of wine es una copa que tiene vino adentro. Si yo hablo de una bottle of wine, también estoy diciendo que la botella tiene vino adentro. Mira, como acá. Entonces, este que está acá se llama... Correct. A red wine glass. Es una copa. ¿De qué tipo? De vino. ¿Y de qué tipo de vino? De vino tinto. A red wine glass. Y en este caso, cuando tiene el vino adentro, voy a decir... A glass of red wine. ¿Viste? Porque es una copa que tiene el vino adentro. Mira acá. Aquí no hay nada adentro. ¿Cómo se llama entonces ese objeto? Fantastic. A coffee cup. Porque es una taza que sirve para tomar café. Y cuando tiene el café adentro, entonces voy a decir... A cup of coffee. ¿Cómo me pedías entonces una taza de café? Very good. Can I have a cup of coffee? Y ahora, ofréceme una taza de café. Fantastic. Would you like a cup of coffee? Very good. Excellent. Entonces, cuando tú dices dos sustantivos juntos, como wine y como glass, lo que estás diciendo es que este último sustantivo es el que vale, del que estás hablando, y el anterior corresponde a una característica de ese último sustantivo. Este es una copa o vaso de qué tipo de vino y esta es una taza de qué tipo de café. Y cuando usamos esta expresión acá, estamos hablando de que contiene lo que viene a la derecha. Una copa de vino tinto, una taza de café. Very good. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.